¡Suscríbete al canal! 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 La bañada de luna y de sol. Qué bonito es sentirse chihuahuense. Y al entrar por los aires un brazo que marque en el espacio la ruta del valor. Y al llenarse el destino cara a cara. Y adorar con presión toda chihuahua. Y cantar al compás de mis guitarras canciones de mi tierra con todo el corazón. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! 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 ¡Viva Chihuahua!